¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark, y nuevamente Ark de mods. Bien, continuamos más o menos donde lo dejamos el otro día, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Recordad que en el último episodio lo que domesticamos fue nuestro amigo el Espino, el Espino de Parque Jurásico, el Destructor del Mundo se llama. De hecho lo debería llamar Destructor, porque esto es un auténtico Destructor, es brutal. Me voy a llevar la Sprite, me voy a llevar la Sprite, los Cuenos de Wallyrino, que al final un día de estos los voy a tirar. Y la vamos a liar, esto no me sirve para nada, esto no me sirve para nada, y esto también me lo voy a llevar. Vale, vamos a guardarlo allí. Lo que voy a hacer es me voy a llevar aquí todo esto. ¡Qué fastidio! Bueno, me baja 20 frames el juego. Son demasiados stacks, no puede con tanto. No, si lo dejo pulsado sí que verá que se queda bloqueado, aquí tengo 2000 de carne podrida. No me hace falta nada más. Dejo, voy a parar esto, porque realmente no hace falta que cocine nada más. Voy a meter aquí esto. ¿Cómo vamos de slots? Me quedan pocos slots realmente, de esto no me quedan muchos slots. Le voy a dejar esto. Está comiendo como un loco en cuanto he metido la carne. Ah, están comiendo todos, mira, mira. Les gustan los filetitos asados. Ahí estamos, estamos a tope, ya estamos a tope de stacks. Vale, perfecto. Y el resto lo voy a meter allí, pero vamos a hacer... Voy a dejar haciendo aquello que al final siempre se me olvida, tíos. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí lo tenemos, se me ha olvidado. ¿Vale? Lo tengo ahí funcionando y siempre se me olvida llenarlo. Vale. Vamos a ver, ¿aquí me quedó aceite el otro día o lo dejo para luego? Vale, hay aceite, perfecto. Luego lo coloco. Luego lo que voy a hacer, voy a dejar haciendo, no sé, las... Bueno, en este no, en este no lo voy a poner. En este no. No vamos a liarla, que si no luego se me olvida. Vamos a dejarlo todo en aquel lado. Ahí estamos. Este está lleno. Esta nevera está llena. Vale, ¿de qué? De la comida cocinada. Vale, entonces lo tengo que dejar en este. Vale, dejamos ahí la sprain, dejamos la comida cocinada. Y ya luego coloco lo que es el tema del... Lo diré. El tema del secadero, ¿vale? Para las sprain, para las yerkies. Vale. A ver. Aquí, donde los narcóticos, dejo los cuernos y dejo estas flechas. Vale. Y esto de aquí lo vamos a dejar aquí y lo vamos a dejar guardando. Hoy vamos a ir, como decía, vamos a ir por el ekus. Vamos a hacer un taming de ekus. He de decir que nunca he domesticado el ekus. Nunca, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Nunca he hecho ese taming. Así que no tengo ni idea de cómo funciona ese taming. En persona, ¿eh? Nunca lo he hecho. Así que tengo mucha curiosidad por ver qué tal es el taming. Bueno, tema de equipo de grille, no será porque no tengo. Porque tengo, fijaos si tengo... De hecho, tengo equipo de grille mejor, mejor que mi equipo. ¡Guas! Como una armadura de grille de 164 de armadura. ¡Flipas! Los drops me trolean bastísimo. Tengo los guantes. Ahora dime que no tengo los guantes. Vale, tengo los guantes y el casco. Casco, ¿no? No me diga que no tengo casco. Ah, sí, tengo de 84 de armadura, tíos. De 84 de armadura. Brutal. ¡Guas! Es alucinante, ¿eh? O sea, tengo... Hay piezas de grille que tengo más armadura. Esta, 164 de armadura. Y esta me da 100. Esta me da 100. Y esta me da 100. O sea, flipas. Le cual es el tema del grille. Y los drops. Ahí lo llevas. Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el taming, como he dicho, del ekus. Como ya os he dicho, nunca lo he domesticado. Este generador se ha parado. Y este es el que alimenta todo aquí. Así que vamos a coger aquí un momentito gasolina. Vamos a meterle 50. Y lo vamos a poner un momento. Vale. Ahí estamos. Enchendamos esto. Vale. Sin que las neveras no funcionan. Eso es un problema. Vale. Veamos. Vamos a hacer el taming del ekus. La cosa es, el ekus, nunca, como he dicho, nunca lo he domesticado. Y la verdad es que no sé si se puede hacer en el cerco de taming. Yo creo que no. Yo dudo mucho que cuando es un taming de este tipo que tú, verdad, tienes que coger, perseguir el bicho y demás. El bicho, en teoría, te montas en el ekus, etc. Pues creo que ese taming no se puede hacer en el cerco. Pero, como tengo la duda, como tengo la duda, pues, vamos a acercarlo. Nos lo vamos a traer un momento. Por cierto, voy a coger agua. Lo vamos a acercar y lo vamos a meter en el cerco uno. Uno pequeño, medio igual, ¿vale? Es probar, simplemente. Lo que quiero es hacer pruebas. Para ver cómo se domestica. Muchos de vosotros ya lo habréis domesticado y diréis, Cody, lo que vas a hacer no sirve para nada. Lo sé, lo sé. Y os entiendo perfectamente. Pero en este caso me gusta experimentarlo por mí mismo, ¿no? Y descubrirlo por mí mismo. Que ya os digo, para mí sería más fácil abrir la wiki y ver cómo se domestica exactamente y cuáles son los límites. Pero a mí muchas veces me gusta también experimentar este tipo de tamingos. No es un animal que nunca lo he hecho, nunca lo he domesticado. Pues me gusta verlo por mí mismo. El fallo o las posibles causas o las complicaciones que pueda tener. Vale. Ahora esperemos encontrar un Ecus de prisa. Me da igual el nivel para esta primera prueba. Como si es un nivel 5, me da igual. Simplemente lo que quiero ver, cómo va. Por aquí, por aquí. Por esta zona de aquí, el otro día vi Ecus. A ver si hay suerte. Aquí encontramos uno de prisa. Ya os digo, lo voy a meter en el cerco y voy a intentar hacer el taming dentro del cerco. ¿Si es posible? Perfecto. ¿Que no es posible? Pues lo intentamos de otra forma. Mira, hay un griffin. Es un griffin, ¿verdad? ¿A qué nivel tiene? Un 15. Jogas. Un poquito más y no nace el tío. Vale, veamos por acá. Ecus, tíos. No puede ser que yo haya visto 40.000 Ecus días atrás y ahora no haya ni uno. Megalocero, megateriums, megatodo, pero no hay Ecus. Pues nada, migozo en un pozo. Eh, más megateriums, más megaloceros, Deinonychus. Perdón, Deinonychus. Que realmente se pronuncia el Deinonychus. Yo lo digo Deinonychus, pero realmente se pronuncia en inglés Deinonychus. No sé por qué. Pero me sale más cómodo decirlo Deinonychus. Deinonychus. Que es como se escribe en español, pero realmente en inglés se pronuncia Deinonychus. A ver. Vamos a ver por aquí, aquello que son, aquello son estegos. Vale, por aquí parece que de momento no hay ningún Ecus, ¿vale? Voy a acercarme a esta esplanada que hay aquí atrás. Y aquí atrás sí que hay, seguro. En esta sí que siempre ha habido Ecus. O sea, no puede ser que en esa que siempre ha habido Ecus ahora no tengamos ningún Ecus. Esta de aquí atrás. De hecho, donde domesticamos el otro día el amigo Agrocantosaurus. El que da 130 que finalmente era un 50. Yo pensaba que da 100 y pico. Ahí tenemos nuestra Foundation que pusimos el otro día. Que de hecho tendría que romperlas porque eso fastidia el spawn de animales aquí. Si hay una construcción, rompes los spawn en el radio. No hay nada, ¿verdad? Cerca. Nada, lo voy a romper. Un momentito. Y así nos fastidiamos los spawns. Vamos a ver, demolemos. Y demoremos. Así los spawns se reactivan. Vale. Y nos vamos directamente. Aquí está la pradera. Ahora que lo pienso, que el otro día dejé descolocados todos los wyverns que salen por esa zona. Allí en el volcán. En la falla aquella. Y los dejé en la pradera dando vueltas. El que exhal no es muy rápido. ¿Vale? Y este que exhal tampoco tiene tanta vida. Este que exhal tiene 8000 de vida. Lo digo porque podemos tener problemas como agregamos un... Un de estos. Un... Un wyvern. Uno o varios. Si agregamos varios, sí que es un problema. Así que hay que estar muy atento. Aparte de buscar el Ecus. Que el wyvern no nos siga. No nos sigan. Vale. Aquí el otro día había, tíos. Aquí. De hecho vi 3. Cuando vinimos con el griffin. No con el griffin, no. Con el rock vinimos. Con el rock. Vale. De momento solamente vemos tortugas. Y ya esto es alucinante. Venga. Vale. Vamos a ver por aquí. Diplodocus. No hay ni un Ecus, tío. Este juego me odia. Os lo prometo. Este juego me odia. Pero una auténtica barbaridad. ¿Cómo puede ser que no haya ni un Ecus en todo el mapa? Aquí. Menos mal. Vamos a ver. Vale. Son todos de nivel 20 y 25. A ver si hay alguno más grande. Porque a ver si esos se van a domesticar de un solo lazazo. Además esos son muy pequeños. Me gustaría algo de nivel intermedio. O sea. Me da igual que sean tan pequeños. Si no me los llevo. Pero a ver si tenemos suerte. Encontramos un nivel 50. 60. Para hacer la prueba. Vale. Por lo menos ya sabemos que hay 3 ahí. Eso ya es una ventaja. Vale. Ahí hay otro. Aquí hay varios. Vale. Vamos a ver. 55. Vale. Ese ya me sirve. 130. Vente con papi. Vente con papi, amigo. Sí. Te vienes conmigo. A ver. Ahora si encontraba uno más pequeño. Pues me podía apañar. Pero si encuentro el 130. Nos llamas el 130. Está claro. Madre mía. Un 130. Sí, señor. Ahí lo has dado. Vale. Oye. Lo que me estoy dando cuenta. Que tampoco he visto. Mira. Ahí hay dos. Oye. ¿Os imagináis que hay un 150? Nah. Eso sería mucha casualidad. Este es un 15. El otro es un 55. No, no, no. Sería mucha tela, ¿eh? Sería mucha tela. Un 150. Guay. Pues sería bastísimo un 150. Además, el Ecus es un animal que siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, desde que salió. Y no lo he capturado porque nunca sé. Siempre que lo he intentado hacer, siempre me ha surgido algo. Y finalmente, nunca lo he hecho. Pero la verdad es que tengo muchas ganas. A ver, tíos. Pues yo voy tirando para base. Como veis, simplemente sí. Con el Ecus y vamos a intentar los Tumings. Voy a intentarlo primero dentro del cerco. Voy a ver qué es lo que pasa. Creo y estoy seguro que no se puede domesticar dentro de un cerco. Si no se puede domesticar dentro del cerco, lo hacemos un Tumings. Limpiamos una zona exterior e intentamos el Tumings dentro de lo que es esa zona. Y vamos probando a ver si conseguimos hacer el Tumings del Ecus. Bien, y aquí estamos de nuevo. Ya estamos llegando a nuestra base. El cerco está cerrado. Y ahora la clave es soltarlo con mucho cuidado porque esto está plagado de torretas. Para estas cosas, el tema de las torretas es un fastidio. Os lo digo, ¿eh? Porque como falla soltando el Ecus, lo mato. Pero directamente, ¿eh? Las torretas se lo cargan. A ver. Vamos a soltarlo. ¿Qué hay dentro? Ha caído dentro, creo, ¿no? Sí, ha caído dentro. Perfecto. Vale. Nos vamos a poner la zanahoria aquí detrás. Y vamos a entrar por aquí. Vale, vale. Vale, ha comido, ¿eh? Ha comido. Muy bien. Vale, con lo cual, por aquí sí que puedo hacer el Tumings aquí dentro. Entonces. Vale, el intervalo de comida se va bajando. Vale, ahí lo podemos ver. Vale, vamos a acercarnos otro con cuidado. Se ha quedado muy tranquilo el Ecus ahí. ¿Qué has abierto? Esa puerta, tío, qué susto. A ver. Se ha quedado ahí parado. Vale, nos subimos al Ecus. Ahí estamos. ¡Guau! Me ha tomado un Bad el tirón. ¡Guau, guau, guau, guau! Ya va, ya hostia me ha soltado. Vale, también 9%. Efectividad 80%. Efectividad 66. No, 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 no. Quietos, quietos, paraos. La que salió en un momento. Vale, baja la efectividad. ¿Por qué baja la efectividad? Vale, estoy como bloqueado. Ahora mismo el Ecus está sin andar. Vale, tengo que esperar ahí. Estoy mirando el texto por si sale... Me sale un aviso, creo, que pone que le tengo que dar de comer. Vale, he pedido un 40% de efectividad de golpe. Me sale súper raro, no podemos mover la cámara. Ahí estamos. Efectividad 50%. Hmm... Taming al 18. Guau, esto es una... Esto es malísimo el Taming, ¿no? 13% solo de Taming. Guau, efectividad 7. Efectividad 7% solo. Taming al 9. Así no se lo domestica esto en la vida. Vamos a dejar que se resete el Taming. Por cierto, todos los Dimetrodones se me han movido. ¿Por qué vienen los Dimetrodones? Qué pesados. Vale, pues aquí dentro no funciona. Vale, me tira de nuevo. Y los Dimetrodones vuelven a moverse de nuevo. Y no solamente eso, el Brute de Wurigwen también. Lo han pegado los míos, ¿verdad? Sí, lo han pegado. Tiene de hecho daño. Vale, el Taming 0%. Se me ha reseteado el Taming entero. Vale, el Taming está el reset entero. El Brute está por ahí y todo está por ahí. Vale, esto de gente no se ha movido más. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh... Vamos a ver. Vente para acá con error que vamos a limpiar una zona de por ahí afuera. A ver si fuera del cerco no pasa nada. Aquí yo recuerdo... Que había un pasillo que podíamos aprovechar... Para esto. Pero estaba por ahí atrás. El pasillo que yo digo. Este de aquí. ¿Qué cago unió así, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué bicho es ese, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo veo. Se ve una silueta negra. Que gruñe un montón. Pero no lo reconozco. ¿Qué es eso? Guau. Es grande, además. Vale. Ahí lo tengo. Un Karcha Dorontosaurus de nivel 60. Vale. Pues lo que os decía. Que puedo intentar limpiar todo esto de aquí. ¿Y si puedo hacer el también aquí, directamente? A ver. El Hellcat este. A ver si me sigue. Vale. Está pegándose con unos Kentrosaurus ahora mismo. Vamos a ver si podemos limpiar todo esto. Venga. A ver si matamos esto ya. Reduce un montón el daño, el tío. Vamos allá. Mira a los pequeños kiendotones. Hay un montón de ellos, tíos. Hay un montón de ellos. A ver. Venga. Fuera. Los cuyos para allá vais a palmar, ¿eh? Os lo aviso. Os lo avisé. Las torretas no perdonan. ¿Cómo pegan las torretas, eh? Pegan de 500. A ver, por aquí hay algo más. Solamente un dimorfodón. Y nada más. Así que llamativo, ¿verdad? Vale. Por aquí hay nada más. Vale. Lo que quiero usar es el pasillo ese. Que hemos visto antes para intentar un timing en plan salvaje del Ecus. Pero dentro de una zona controlada. Bueno, ahí hay unos Argentavis. Me los voy a cargar ahora mismo. Oye, han desaparecido. ¿Habéis visto los Argentavis estos? Están por aquí. Pues han desaparecido en plan super guay. Mira, ahí ha aparecido otro Argentavis. Bueno, voy a cargar ahora mismo. Vale. A ver si conseguimos girar. El rock le cuesta la misma vida girar. Ya grande, ¿eh? Un 140. 40. Vale. Vale, pues yo el pasillo que quiero usar es este de aquí abajo. Así que aquí no tiene que salir nada. Este de aquí. Vale. Vamos a coger aquí. Nos sentamos aquí un momento. Ahí estamos. Pega 100 de daño el cacharontosaurus, ¿eh? Fuera bromas, es un bestia. Vale. Joder, pensaba que algo me atacaba por la espalda. Y era el propio rock. Las alas del propio rock, tío. Y nos lo llevamos allí. La cosa es intentar el taming en ese pasillo. A ver si allí que está más suelto. No nos pasa lo que nos ha pasado. Así es un poco extraño. O sea, no un poco extraño. Sé que creo que en Cerco se resetea el taming este. Vale. Hay un Argentavis ahí. Espero que no nos fastidie. Vamos a meternos un poquito más para acá. Lo soltamos aquí el Ecus. Vale. Estoy arriba. Vale. Taming. Buah, no se ha reseteado el taming, tío. No se ha reseteado el taming. Eficiencia 0%. Vale. Aquí fuera sí que se domestica. Aquí fuera sí. Aquí fuera sí que lo hace. Aquí fuera sí que lo hace. O sea, cuando el Ecus curve sí que lo hace. Míralo. O sea, en Cerco, cuando detecta estructuras ficticias, creo que no lo permite hacerlo. El taming. Vale. Uy, pues corre un montón el Ecus, ¿eh? Antes de que esto funcione. Ahí. Fijaos en cuánto se mueve. 41%. Buah. Eficiencia 1,5%. Hemos roto el Ecus. Vale. Hay que estar pendiente del texto que salga. A ver si sale de nuevo. Oye, corre un montonazo el Ecus, ¿eh? Además ahora se atasca. Bueno, se atasca creo que no salta nada. Cuando él detecta que nos están dando, creo que nos salta el texto. Fíjate. O sea, se atasca con árboles y eso tampoco. Hmm. Oye, pues no se ha reseteado el taming, tío. A ver para allá. Oye, tampoco te vayáis mucho para allá. Oye. 51% de taming. Porque para allá no he limpio la zona. A ver que nos encontramos. Nada, se atasca otra vez con los árboles estos. Venga. Qué lástima. Me fastidio mucho haberlo fastidiado. A ver, era el primer taming. Era de experimento. Quería probar eso. Y sabía que iba a fallar. Pero pensaba que iba a poder resetear el taming. Sí, le dejaba que se bajara por completo. Pero qué va. Vamos, que va no segurísimo. Vamos. O sea, no se ha reseteado ni de Blas. Venga, vamos. Ahí para allá. Vete para dónde está el que exhal tú. 61%. Tarda bastante en comer, ¿eh? 70%. Le salen corazones de la cara. Lo que ahora tendría que buscar es otro. Y hacer lo mismo con otro. Y así podríamos hacer el taming bien. Este me da igual perderlo. Este si ahora mismo llega, yo qué sé. Un Indominus Rick. Si me salta la cabeza y me mata. Y lo mata, tampoco pasa nada. No me va a doler porque sinceramente sé que lo he roto. Fijaos, es que este podría haber sido un 190 o así. Iba a ser un 130. He perdido todos los niveles de eficiencia. Pero bueno, iba para allá. Da la vuelta, anda. Eso es. Venga, vamos. Un mordisco más y el Equus nuestro. Nuestro primer Equus, ¿eh? Nuestro primer Equus súper malo, de hecho. Ahora que lo estoy pensando. Venga, tío. 99%. ¡Qué troll! Bueno, 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 venga. A ver si hay suerte y come deprisa. ¿Os imagináis que ahora mismo que está el 99 salta, yo qué sé. Una manada de raptores en la cabeza. Y Equus es nuestro. ¡Sí, señor! Venga, ahora sí, ¿no? Ahí estamos. ¿Podré saltar ahí encima? ¿Podré subir a la plataforma? No voy a poder. A ver, espérate, tengo una idea. No te caigas. No te caigas. Vale, sí, ahí le has dado Equus. Le quito el follow. Muy bien. Y vamos a subir. Ahí le has dado. Nos llevamos nuestro Equus. Un 130 pelado. La hemos liado partísima mal también. Pero bueno, ya lo sabemos. Dentro de cercos, los Equus no se pueden. Y ya me diréis, code, eso se sabía. Ya, lo sé, lo sé. Pero bueno, lo he querido experimentar por mí mismo, ya os lo digo. Vale. Oye, ¿el Brute dónde está? El Brute está allí. Vale. Vale. El Equus se puede montar solo y con montura, si no recuerdo mal. Así que... Vamos a dejarlo aquí un momento. Y... Este está, el duviendo a ser solo. Muy bien. Vale, este no es macho. Vale. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hacer otro también exactamente igual. Vale. Para practicar. Voy a volver. Voy a buscar otro Equus. Pero esta vez un Equus de nivel 130-140. Y a ver si encontramos... Tenemos suerte, encontramos una hembra. Y sobre todo, intentamos ya un timing normal con la eficiencia normal. ¿Vale? Que sea con los niveles normales. No ese que lo hemos roto. Así que nada. Volvemos ahora. De hecho, como allí lo he explorado, voy a mirar ahí atrás. Que allí hay otra explanada. Que sabéis que es la que está en pendiente. Que allí también suele salir bastante. Vamos a mirar este drop. A ver si no está enterrado ni... Ni hay nada que nos impida pillarlo. Con facilidad. Parece que está en la zona de aquí muy tranquilita. Sí, ¿no? Sí. Vale. Bajamos un momento. Y hacemos un transferor. Y me toca una basura de drop. Ay, Dios mío. Yo no sé ni por qué bajo ya cogerlo. Si es que ya lo tengo asumido. Tengo que tenerlo asumido ya de hace tiempo. Ya que no me va a salir un drop bueno en la vida. Vale. Por aquí puede haber Equus, tíos. Por aquí puede haber más de un Equus. O debería. O por lo menos la sensación que yo tengo. Que deberíamos de encontrar Equus. Porque es una zona muy de Equus, ¿verdad? Unas planadas muy grandes. Una pradera. Árboles. De todo. No encontramos Equus, pero estos son Torbosaurus. Un 140. Y un 85. Ahí lo llevas. Un 140. Un 40. Vale. Por aquí de momento, nada. Voy a quitar el catalejo. Y así maniobramos. Deinonichus. Raptores. El lago del otro día. Vamos a pasar por esos árboles de ahí. A ver si por casualidad por ahí expone algo. Pero me da mala espina. No he visto todavía ninguno. A ver si por aquí hubiese suerte. Tío, es una zona muy de Equus. No fastidies. O sea, esta es planada tan grande. Es una zona, pero vamos, perfecta para un Equus. Vale, a ver. Aquí tenemos tres... ¡145 hembras! Ven para acá. Esta era la 145, ¿verdad? Ahora no me he fijado. Bueno, no he visto a los demás. Vamos a verlos. A ver este. ¡140! ¡Uh! El paraíso de los Equus. ¿Y tú cuál eres? Esa es la 145. ¿Y esta de aquí cuál es? No es por nada, pero... Por saberlo. ¡Wua! ¡150! ¡Sí, señor! Eculandia. He traído el Equus a Eculandia, tío. O sea, es brutal. Un 140, un 145 y un 150 juntos. Y además, todos hembra. Y precisamente queríamos la hembra. Con lo cual, nos ha salido la jugada perfecta. Esa ha sido una buena intuición. Mira, hoy sí estoy contento. Me ha salido bien. Para variar. Eso sí, la pateada que me he dado ha sido bastante guapa. Dicho sea de paso. Porque estamos en Troya. Ahí es donde domestiqué el Espino, de hecho. Y de allí a... Y además con el Quexal. Que tampoco es que sea aquí un Fórmula 1. La pateada es bastante guapa. Vale. La cosa es lo siguiente. En el tiempo que hemos ido y hemos vuelto, es posible que nos haya salido cualquier spawn en la zona. Y como habéis visto, el Equus le cuesta bastante. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir allí. Vamos a ir para base. Vamos a soltar el Equus. Voy a limpiar todo el pasillo entero, incluso de troncos y demás. Y volvemos ahora cuando empecemos el timing de nuestro nuevo Equus 150. Y a ver si este sí nos sale bien. Vale, vamos allá. Y vamos a pasarnos por aquí hacia abajo. Para estar seguro que no hay nada. Los árboles y demás intento no quitarlos. De la medida de lo posible. Mira ahí. Fíjate, mira. Por eso no lo empecé, mira. Un Pulminoscorpio se ha caído. Eso es. Perfecto. Asegurarme que no haya nada. Vale. Y por aquí. Bueno, me llamó la atención antes este hueco. Esa luz ahí distinta. Vale. Gianodones. Una manada de gianodones. Mira. Os he dicho antes. ¿Cuántos hay? ¿Hay dos? ¿Hay más? Y hay un... ¡Wow, wow, wow, wow! Rexes. Uno blanco, además. Hay dos rexes, ¿eh? A ver, el blanco. ¡Un 135 hembra! ¡Uh! ¿Y el otro? Un 50 macho. Un 130... ¿Y otro? ¡Hay tres! ¡Hay tres! Un 25. Tres rexes juntos. Yo quería hacer un también de ahí. ¡Fuaz! Vale. A ver. A ver cómo hago yo esto. Es que el blanco o la hembra 135 me gusta. No es perfecta, pero está súper bien. 135 hembra. Se ve mucha casualidad, ¿verdad? Que me afectase para el EQs. Es que si sale el EQs para afuera, que puede salir, la podemos liar pero pardísima. Es que tampoco quiero matar la hembra. Es que no quiero cargármela. Un 135 está muy bien. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la técnica de... Me los llevo. Vale. De momento están muy tranquilos ahí ellos. Cazando. No les quiero pegar un castañazo. ¿Qué pasa? ¿Estás mosqueado? Vale. Ya me está pegando la hembra. Pega de 138. No pega mal. Vale. Me la voy a llevar de aquí. En aquella dirección. ¿Sabéis? Realmente. Eso es. Así es como hacía yo los también en PvP. Me los llevaba a base. Así, mordiéndome. Teníamos uno que era un tanque. Que de hecho era otro tetanosaurio. Y hacíamos así y nos lo íbamos llevando. Nos pegamos un mordiquito. Él es feliz. Es como el puento de la zanahoria. Y el caballo. Y el burro. Pues igual. Me lo traigo para acá. El terres queda en Troya. Que de hecho me lo voy a llevar súper lejos. Para que no moleste. Fijaos los rexes, ¿eh? Me están rinconando. Ahí viene el otro. El otro ya se ha entretenido en el parasaurio. Este era pequeño, ¿verdad? Este era pequeño. Este era el 50. Vale. Este fuera. Vale. Ese era el 50. Ese no me interesaba. Porque el 150 es este. Ah, 150. 135. Venga, vente conmigo. Y por aquí. Ahora lo tiro aquí abajo. Y ya me quedo tranquilo. Porque el rex va a caer para abajo. Ahí está. Y ya está rinconado. Ya ese de ahí no sale. Vale. Perfecto. Con lo cual ya se rex. El blanco lo hemos dejado ahí. Y este de aquí. Este era pequeño, ¿verdad? Este era un 25. Que este no lo cargamos ahora. Perfecto. Perfecto. Vale. Y el rex, a ver dónde está el blanco. ¿Cómo se ha quedado el tema? Vale. El rex está ahí en ese boquete. Metido. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos ahí. Y nos lo llevamos al hueco. Y empezamos el timing. Vale. A ver qué tal. Y ahora sale un drop morado ahí al lado. Venga. Sí. Venga. En serio. Es... ¡Guau! Mira lo que ha salido, tíos. O sea, mi vida es muy injusta. Tanto prepararlo todo. Y ahora me spawneas o en la cara. ¡Guau! En serio. Yo no quiero que ataca a Leco. Leco tiene mil de vida. A ver si... Bueno, y además hay otro allí. Hay una ahí y hay otra allí. ¿En serio? Viene para acá. Viene, 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 viene. Vale. Voy a ver si me sigue más tiempo. A ver si me lo traigo. Y no se engancha con aquello. Vale. Aquello que ha subido allí... Hay un uso de las cavernas, tío. Ha salido el spawn, pero de golpe. De allí otra cosa, tío. Ha spawneado... Están spawneando muchísimas cosas aquí ahora. ¡Juas! A ver qué hago, tío. Tengo que plantear esto de alguna forma. Tengo que plantear esto de alguna forma. Que también podría intentar el timing aquí dentro. Pero claro, tengo que desactivar las turritas, desactivar las plantas y todo. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a intentar el timing aquí dentro de base. El único problema puede ser que se vaya al agua, el Ecus, ¿vale? Pero bueno. Es que aquí va a ser complicado. Porque además corre un montonazo el tío. Y ahí es un sitio perfecto. Pero ya os digo. Vamos a intentar el timing dentro de base. Vamos a soltar el Ecus dentro. Vídeos a activar las plantas. Vídeos a activar las turritas. Y volvemos ahora y comenzamos el timing. Bien. En teoría. Ya está todo parado. Las turritas están paradas. Todo está parado. Así que vamos a sacar el Ecus de aquí dentro. Ya lo podemos sacar sin ningún miedo. Eso es. Y lo vamos a dejar aquí atrás, ¿vale? Vamos a intentarlo desde aquí atrás. Que es una parte como más cerrada. Vamos a pararnos aquí con el texal. Y vamos a intentar a ver si nos podemos subir al Ecus. Vale. Y empezamos. Le damos otra vez. Perfecto. 19% de timing. En principio yo espero que esto nos lo reconozca como una estructura que estoculiza algo. Porque se está atascando en una estructura. Vale. A ver qué pasa. Estoy muy atento al tema. Él puede correr ahí. Eso es. Y se vuelve a atascar en una estructura. Quizá no ha sido buen idea ponerla aquí. Vale. Sin perder efectividad seguimos, ¿eh? Se ha podido mover. Perfecto. Eres libre, ¿eh? Venga, vamos. Atentos a eso para cuando quiera comer. Vale. A ver si la IA de ARK es medianamente lista y no se mete en el agua. Que va a parar el agua. No, va a parar el hueco, tío. Va a escaparse. Venga, mira que tienes base. Va a parar el hueco. No fastidies. Allá afuera no sé lo que hay, ¿eh? Venga, mira. Está pegado al muro. ¿Qué te apuesta a que gira a la izquierda ahora? No, no. Venga, venga. Ahí, eso, eso, eso. Tira para allá. No, no. Para allá no. Para allá no. Hay un boquete por el que se puede escapar. 36%. Venga, vamos. Ahí está. 62%. Sí, señor. Sí, te está empeñado en salirse. O sea, si quieres salir como si no hubiera mañana el tío de la base. Mira que habrá sitio para correr. Pues se va al boquete, tíos. Venga, eso es. Eso es. Es curioso que se atasca en una estructura. Se atasca el tío en una estructura. Y no se ha reseteado el timing. En cambio, antes estaba dentro del cerco y se reseteó. Vale, de momento. Pues ahora se ha quedado atascado ahí. Y mía, aquí estamos de nuevo. Y como veis, el timing se me ha reseteado casi por completo. Se me ha crasheado el juego. Se me ha bloqueado el juego. Y cuando he vuelto, pues el timing ha pasado esto, ¿vale? O sea, no hay más. No puedo hacer nada más. Simplemente se ha crasheado. 33% de eficiencia, 24 niveles más. No está mal, pero obviamente podría ser muchísimo mejor. Y además el timing ha vuelto para atrás un montón. Y estamos volviendo a hacerlo de nuevo. No hay otra cosa. Es estos cuelgues que me pasan aleatorios. Hay veces que me pasa que de pronto el juego se me cuelga. Y no tengo forma de... Al cerrarlo y volverlo, pues aparecer el timing del EQ se resetea. Además me lo he encontrado dando vueltas. Cuando he bloqueado, yo estaba desmontado de él. Y el EQ se estaba dando vueltas por el mapa. No estaba dando vueltas, estaba dando vueltas por la base. De hecho, lo tenía que coger del agua. Con el que exhal de nuevo. Pero bueno, son cosas que pasan. Hoy no es mi día para domesticar EQ por lo que se ve. Bueno, no es mi día. Realmente el primero ha sido una prueba. Nadie... En ese aspecto no puede hacer nada. Pero en este sí que es verdad. Que me hubiese gustado que el timing hubiese salido perfecto. Pero... ¿Qué vamos a hacerle? No podemos controlar que el juego se crashe, ¿verdad? En fin. 24 niveles más. Será un 174. Podría haber sido un 210. Podría haber sido muchísimo más fuerte lo que va a ser. Pero... Pero bueno. Son cosas que no podemos controlar. Y más el tema de los crashees. Últimamente los estoy sufriendo bastante. Vamos a ver. Que ya le falta nada. Le falta un 45%. Le falta comer 4 veces más o menos. Yo lo que espero es que no cabe en el agua. Porque si me tengo que desmontar otra vez. Y se tiene que resetear el timing de nuevo. La vamos a liar partísima. Ojalá se quede desatascado con algo. Sería genial. Con los Wirbing o con algo. Ahí estamos. 74%. Nos quedan 3 mordiscos más. A ver si suerte se queda atascado. Para allí ya no tiene mucho obstáculo. Con lo cual podría acabar bajo el agua. Y sería un fastidio. Porque tendría que desmontarme. Y cogerlo con el Kexal y bajarle de nuevo el timing. Vamos allá. Podría haberlo domesticado perfectamente en la pradera. Hubiera ocurrido lo que hubiese querido en la pradera. La verdad. Ahí en la pradera. Que la verdad es que no suele haber nada. Y habría yo limpio la pradera con el roco o algo. Y hubiese sido un timing mucho más sencillo. Ahora parece que está atascado con el... Que está atascado con el Wirbing. A ver qué podemos hacer. Vamos allá. Venga, a ver si hay suerte. Eso es. 82%. Me hace mucha gracia el iconito que le sale en la cabeza. Vamos a ver. Venga, a ver si hay suerte. Venga, va. Bueno, aquí tenemos al amigo Spino. Cuidado con el Spino. Con el teléfono móvil. Vale, parece... Es posible que le falten tres mordiscos. Es posible que le falten tres. Porque está pegando menos de un 10% de mordida. De hecho hemos perdido un 1% ahora. Así que es posible que le falten tres. Vamos. Vamos amigo Eku. A ver si no se me cuelga el juego otra vez. Exactamente igual. Vamos. Venga. O eso. O me tira al suelo pensando que está bugueado. A ver. 9%. En teoría le falta solamente un mordisco. En teoría solamente le falta un mordisco. Y tenemos nuestro segundo Eku. Con el Tami regular. También lo digo. Pero bueno. Ya como os he comentado. Ha sido un tema de un cuelga del juego. Nadie tiene culpa de eso. Vale. Vamos a ver. Venga. Vamos. Muerde de nuevo. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Sí señor. Tenemos segundo Eku. Uuuh. Vamos para allá. Guau. Estaba atascado. Atascado eh. Realmente estaba. Joder. Que susto me ha dado este. Estaba súper atascado. Sí señor. ¿Cuánto es de estadística? Mil de vida. 300 y pico de daño. Ya que ten en cuenta una cosa. Que este. Ha salido nivel 174. Podría haber sido un 210. 10, 220 más o 220 más o menos. Pero oye. No está nada mal mi Ekus. Nuestro 2. Además tenemos 2 Ekus. Sí señor. Lo que me fascina un poco haber perdido tantos niveles en el primero. Le subimos vida de momento exclusivamente. Para que se recuperen un poco. Sobre todo para que aguanten los ataques de las embestidas de estos animales. Y la parte más importante de esto. Ya no solamente el tema del Tami. Que este ya está controlado. Es el tema este. Que hemos dejado preparado para una otra ocasión. Os lo voy a enseñar. El tema de ese T-Rex blanco que hemos dejado ahí. Si sigue ahí todavía. Vamos a mirar a ver si sigue ahí todavía. El Rex blanco. Que lo deja en este hueco de aquí. O por lo menos estaba por aquí. Y sigue de hecho en ese hueco de ahí creo. No. Ya se ha movido. Míralo, míralo. Ahí está. Está atascado ahí. Está atascado el Rex en los árboles esos. Perfecto. Con lo cual. No podemos plantear un Tami más adelante. Genial. Bueno, más adelante. Ahora cuando terminemos el episodio del EQS. Debería salir a domesticarlo. Si no quiero que despone. Se pierda o pase cualquier cosa. Vale. Pues tíos. Lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Voy a ir a un Tami de Tami de EQS. No me han salido bien los Tami. He de decirlo. El segundo me habría salido perfecto. Si no es por el crash del juego. Pero al parecer cuando te desmontas. O se te crasha el juego. Pierdes un poquito de efectividad. Y la verdad es que. Yo le di una vez. Y me desmonte solo. Y se ha crashado el juego. Y cuando he vuelto. Ya estaba el EQS. De hecho lo he cogido. Esa zona de ahí atrás. De atrás del Dinosichus. De Dinosichus. Ahí atrás en el agua. Me ha bajado el Tami tantísimo. Pero bueno tíos. Lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo. Suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad aquí comentarios y comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nos vemos en un próximo episodio. Y nos vemos en un próximo episodio.